En este vídeo vamos a continuar con la creación de nuestro tema y ya teníamos aquí la pestaña las sopas donde podíamos visualizar las sopas que habíamos nosotros añadido a nuestro blog en todo caso porque éstas venían a ser entradas y las entradas son las que conforman un blog y el detalle aquí es que esto tenía la misma la misma apariencia que esta página que la de que la de inicio si voy a inicio se ve idéntico pues ambas usan en la misma plantilla ambas están usando en este caso estamos usando la plantilla que viene a ser el archivo index.php ya entonces lo que necesito voy a irme al al dashboard acá tengo la sección páginas voy a ir a crear una nueva página agregar nueva y voy a crear la página inicio voy a crear una página inicio de la cual la voy a dejar en blanco nomás no lo no le voy a añadir nada solo inicio le voy a dar un publicar no le añado nada la dejo así y luego me voy a a herramientas perdón a settings configuración voy a lectura en lectura lo que voy a hacer es aquí donde dice homepage dice seleccionan lo que voy a añadir lo que voy a definir como homepage o página de home de inicio va a ser la de inicio que es la que acabo de crear ya voy a guardar cambios pero para para poder utilizar una plantilla extra y que no y que no y que ambas ambas páginas no se estén basando o tomando como plantilla al archivo en este caso sería el archivo al archivo index.php porque ambas están mostrando lo que lo que tenemos aquí en el index.php lo que voy a hacer es básicamente voy a crear un nuevo archivo voy a ir a mi carpeta del tema un new file y voy a guardarlo como front page.php front page.php página frontal front page.php aquí hacemos lo que ya habíamos venido haciendo un get header ¿te acuerdas? un get header luego un un get footer y luego en el medio voy a ver qué es lo que tenía el el index.html para para guiarme de mi maquetación html el index.html tenía luego del header ya voy a copiar esto tal cual es más voy a copiar todo esto la parte del banner tal cual está aquí y lo voy a pegar aquí aquí está esto voy a ordenarlo un poquito acá venía un section para la otra parte ¿no? para la parte de las sopas que estaban allí y aquí cierro ¿a quién cierro? cierro el main ahí está cierro el main y vamos a ver qué tenemos ya vendría a ser este archivo el front page el que mediante el cual vamos a mostrar lo que aparezca en la página de de la entrada o sea cuando le dé clic a inicio entonces ahorita tenemos eso no hay nada no se muestra nada pues está tenemos que aquí hacer algunos cambios aún lo que vamos a hacer aquí es en todo caso vamos a crear unas nuevas entradas voy a crear unas nuevas entradas pero exclusivas para el banner solo para el banner para el banner ¿ya? entonces voy a ir a entradas voy a crear nueva entrada voy a crear y aquí vamos a ver otro concepto importante dentro de lo que es la organización del blog que es categorizar las entradas categorizarlas es como darle una clasificación ¿no? de acuerdo a una categoría que ahorita vamos a ver cómo le damos entonces voy a crear aquí bueno voy a poner banner o le voy a poner banner no sé le doy este nombre simplemente banner 1 porque aquí lo que me interesa del banner es más que todo la imagen el feature image ahí tengo el banner 1 y por aquí ya tenía cargada en la biblioteca multimedia la imagen que del banner creo que era esta esta era ¿ves? aquí está su vista en miniatura esta es la era así un poco alargada la imagen ¿no? entonces ya esa es la que voy a usar puedes llenar todo eso como habíamos hecho anteriormente ahorita lo voy a dejar así le voy a dar un select ¿ya? y ahí tengo mi banner y aquí es donde voy a añadirle la categoría mira categorías y aquí tus entradas todas las entradas puedes añadirle una categoría entonces aquí voy a abrir esto no me deja ah perdón primero lo voy a publicar lo voy a publicar y quiero añadirle la categoría a ver cierro esto categorías por alguna razón no me deja añadirle categorías a ver voy a de repente no se ha cargado bien ese módulo voy a refrescar voy a refrescar el dashboard estoy dándole un command shift r o un control r o un control r en window bueno en mac es command shift r en window es control r si no me equivoco es como forzar una actualización voy a ir a categorías ya acá está ya abrió ya categorías dice sin categoría no le voy a desmarcar el sin categoría agregar nueva categoría y le voy a dar una categoría la categoría que le voy a dar va a ser banner ya está agregar nueva categoría y acá está banner entonces esta imagen esta entrada de blog que solamente tiene este título banner 1 y tiene la imagen destacada está en la categoría banner le voy a dar un update guardar y vamos a hacer lo mismo con las otras imágenes que necesitamos para el banner entonces puedo venir aquí agregar nueva vamos a crear las otras tres que teníamos vamos a crear las otras tres que cargue un rato ya entonces aquí voy a darle banner 2 voy a ir a set feature image aquí si no había cargado la imagen para el banner 2 no había cargado la imagen para el banner 2 así que voy a voy a acá tengo imágenes voy a ya cargue otra cargue la otra imagen para el otro banner al menos para 2 ya si funciona con 2 funciona con 3 funciona con 4 seleccionar ya está lo que sí hay que recordar es que debe debemos marcarle en la en la sección de categorías que este va a ser un banner ¿no? va a estar en la categoría banner luego vamos a crear una categoría también sopas guardo aquí y ya está ya ya tengo estos dos luego voy a añadir una voy a añadir una adicional bueno ya lo dejo con 2 ¿ya? aquí en esta parte ah pero para para que aquí antes que en esta parte voy a crear una voy a esto lo voy a dejar aquí voy a crear vamos a hacer con php vamos a crear una consulta a la base de datos pero vamos a crear una consulta aquí vamos a ver cómo se crea una consulta creo una variable le voy a dar no sé query query posts 1 que va a ser una primera consulta la cual vamos a igualarla a la clase vamos a crear un un nuevo y aquí esto es como crear una nueva consulta a la base de datos una consulta personalizada por decirlo así para extraer datos quiero extraer solamente a los a los posts de la categoría banner ¿no? entonces aquí voy a colocar array y voy a colocar dentro de comillas voy a colocar el category category name category name y cuál va a ser el category name o el nombre de la categoría ¿qué categoría le dimos? banner ya está ya está tenemos esto y luego esto lo puedo bueno acá si quiero puedo puedo continuar aquí porque aquí ahora sí una vez que tengo esto puedo este darle crear el el if como solíamos hacer la el el loop pero siempre usando este nombre de la consulta que acabamos de crear entonces aquí voy a poner if acá vamos a darle half posts ya o sea si half posts o sea si quien tiene tiene post o tiene entradas query post 1 que es el que acabamos de crear dos puntos y acá le damos el el while como se le llama un while copio todo esto igualito y dos puntos y aquí nuevamente copio el el query post 1 half post ya no aquí no sería el half post sino sería el da post da post y ahora sí punto y coma y aquí es donde luego yo podría cerrar te acuerdas cerrábamos con un end if perdón primero el end while el end while y luego el end if ya estamos y ahora y ahora y ahora aquí deberíamos colocar eh espérate ya mejor aquí añado aquí voy a cerrar el if acá cierro el php mejor acá cierro el php acá voy a abrir nuevamente el php porque hago esto voy a abrir el trigo porque lo hago así ya voy a y así se va a ver más ordenado también ya eso está más ordenado para que para que esta apertura del div esté aquí entre el if y el while lo voy a colocar aquí ya lo habíamos hecho anteriormente en otro video ya entonces la apertura del div está entre el if y el while y el cierre del div también está entre el cierre del while y el cierre del if ahí está ya ya tenemos eso mira que lo que estamos haciendo es creando el banner ya de forma dinámica ya no tenemos un banner simplemente en html en html esto ya no lo necesito esto ya no lo necesito lo que sí este lo que querría aquí es te acuerdas pongo php y sería el da post thumbnail para mostrar la imagen destacada porque te acuerdas que a cada banner le añadí una imagen destacada pero aquí vamos a añadir unos parámetros entre comillas simples vamos a darle el post thumbnail bien escrito coma array y aquí era lo que en algún video anterior yo te había pedido que aprendieras o vieras como añadirle una clase a un post thumbnail una imagen destacada de esta forma le añadimos una clase escribimos clase entre comillas y luego le indicamos que la clase bueno con flechita que ya sabemos que es igual y signo mayor con flechita le añadimos entre comillas el banner image es la clase que debían tener las imágenes según nuestra metodología ven si esta es la maquetación html te acuerdas mira las imágenes tienen la clase banner image ahí está ok entonces este era nuestro archivo front page ya deberíamos tener el banner funcionando al menos el banner luego vemos como añadir el otro bloque de las sopas que estaban en la parte inferior a ver vamos a refrescar aquí y aquí está nuestro banner tenemos el banner funcionando con dos imágenes perfecto y esto no se acá tenemos que hacer un arreglo porque aquí ya se probablemente ha habido un problema en la sección de las sopas mira porque aquí a nuestras sopas se están añadiendo también los dos banners que acabamos de crear entonces acá tenemos que hacer un cambio pero igual lo voy a dejar este video en esta parte y luego les explico como poder arreglar esta parte el problema aquí es que se están mostrando estos dos post o estas dos entradas de los banners que pues no deberían estar en esta descripción solamente se deberían mostrar los las sopas si ya continuamos en un en otro video que